El canciller de Alemania, Olaf Scholz, reconoció que entre 20 y 30% de los ciudadanos de su país no apoyan las sanciones contra Rusia, ni tampoco el envío de armas al régimen ucraniano. A pesar de la reacción de los alemanes, Scholz anunció que seguirá apoyando a Kiev. Scholz, que apoya efusivamente al régimen de Volodymyr Zelensky, dijo también que garantizó el suministro de más de 100 tanques desde Eslovaquia, Eslovenia, Grecia y República Checa, todos ellos miembros de la OTAN. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El jefe del gobierno alemán, en una entrevista al periódico italiano La República, admitió, En el diálogo con la población, me pareció que el 20 a 30% no avalan la política de sanciones ni el suministro de armas. Esto ha llevado a miles de personas a salir a las calles de las principales ciudades de Europa para manifestar su rechazo a las políticas de la Unión Europea sobre la situación en Ucrania y a las sanciones antirrusas. Los participantes de las protestas expresan su descontento por la amenaza de la crisis energética y la inflación récord. Protestan en Alemania contra las maniobras de guerra nuclear de la OTAN. Los manifestantes se movilizaron hasta la base militar de Norbenig para denunciar la participación de la Fuerza Aérea Alemana en los ejercicios militares de la OTAN llamados Stittfassnum, que según la Alianza Atlántica se llevan a cabo para prepararse ante un hipotético escenario de una guerra nuclear. Las maniobras también tienen lugar en el espacio aéreo de Bélgica, Gran Bretaña y el Mar del Norte. Estados Unidos almacena armas nucleares en Italia, Bélgica, Turquía, Países Bajos y Alemania. Un hecho que pone en riesgo a las poblaciones de estos países y que los sitúa como objetivo bélico en caso de guerra. Miles de españoles de distintas partes del país exigen a las autoridades recalcular las pensiones. Los salarios dignos y la reducción de la desigualdad de género en los pagos. Los manifestantes expresan lemas como La pobreza tiene rostro de mujer. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. O Abajo los precios, arriba los salarios y pensiones. Y llevan banderas republicanas, soviéticas, independentistas, vascas y sindicales. En París también se llevó a cabo una marcha contra la subida de los precios de los combustibles y los alimentos, así como contra el aumento de la edad de jubilación. Las demandas de los manifestantes incluyen el aumento de los salarios y las prestaciones sociales, la congelación de los precios de la electricidad, la imposición de un impuesto sobre el exceso de beneficio y la inversión en proyectos medioambientales. En tanto, los manifestantes de las principales ciudades italianas protestaron contra la política de su gobierno, exigiendo a las autoridades que aborden los graves problemas socioeconómicos del país causados por la subida de los precios de la energía y los alimentos. En Roma, los participantes escribieron en sus pancartas, OTAN y Unión Europea, déjennos en paz. Fuera Italia de la OTAN, detengan las sanciones contra Rusia. Uno de los líderes de la asociación, el exayudante del fiscal Palermo Antonio y Groia, aseguró que alrededor del 60% de los italianos no está de acuerdo con la política de Roma hacia Kiev y Moscú. Además, subraya, hoy estamos reunidos aquí precisamente para defender los intereses de los italianos, porque al pueblo italiano le interesa que se inicien verdaderas negociaciones de paz. No a la guerra, no a las sanciones contra Rusia. Es hora de decir, basta a esta política. Otra manifestación tuvo lugar en la ciudad de Verona, en el norte de Italia, bajo el lema, no pagaremos la guerra de la OTAN. La protesta fue convocada por varias organizaciones públicas, entre ellas la Asociación Veneto-Rusa. Su presidente, Palmarino Zocatelli, declaró que durante la manifestación, cientos de personas firmaron una petición para el levantamiento inmediato de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú. Zocatelli anunció, No queremos ser cómplices de la guerra que la OTAN quiere liberar contra Rusia. Estamos en contra de esa línea política y por ello exigimos que Italia se retire de la OTAN y deje de suministrar armas a Ucrania. Además, seguiremos recogiendo firmas a favor del levantamiento de las sanciones antirrusas. Una protesta contra el aumento de los precios de los alimentos y la energía tuvo lugar en Lipsyn, la mayor ciudad del estado alemán de Zajonia. La manifestación contó con la participación de más de mil personas. La mayoría de los que salieron a la calle eran partidarios de la izquierda, pero los votantes del partido de oposición de derechas alternativas para Alemania también salieron a protestar contra la subida de precios y la política energética del gobierno alemán. Sin embargo, en Berlín, los expertos del foro económico germano-ucraniano se ocupan de la reconstrucción del país ucraniano. El canciller Olaf Scholz pidió a Occidente que muestre solidaridad con los ucranianos. El canciller alemán se halagó de que hace algunos días envió a Zelensky un sistema antiaéreo Iris-T que, según remarcó, incluso el ejército de su país aún no lo tiene. Además, expresó sus temores de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia y llamó a tener en cuenta ese riesgo. Estados Unidos y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto en Ucrania con el envío de enormes cantidades de armas al régimen de Zelensky, lo que podría desatar la Tercera Guerra Mundial, según advierten varios expertos. Pero Scholz, a pesar de que ya se siente la presión del pueblo, sigue apoyando a Ucrania, expresando, Estamos firmemente a su lado en esta lucha, que también es una lucha por la seguridad de Europa. Junto con nuestros socios, apoyaremos a Ucrania, siempre que sea necesario. Eso se aplica al tiempo de guerra, pero también al tiempo de reconstrucción. El canciller quiere que la reconstrucción de Ucrania, al término del conflicto con Rusia, tenga como meta final, también, el ingreso del país en la Unión Europea. Queremos que Ucrania forme parte de la Unión Europea, afirmó el jefe del gobierno de Berlín. El gobierno de Rusia tiene su posición y ha acusado a los de Francia y Alemania de renunciar a sus intentos de mediar con Rusia, razón por la cual ha habido menos contacto en los últimos meses entre los líderes de los tres países. Tras el conflicto, el presidente galo Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz asumieron la mediación europea con el mandatario ruso, pero los contactos han pasado de ser frecuentes a puntuales. Dmitry Peskov, en unas declaraciones a los medios recogidas por la agencia TASS, ha expresado, simplemente no han mostrado intención de escuchar la posición de Rusia, por eso ha habido menos contactos recientemente, ha alegado el portavoz del Kremlin. En medio de la agitación por las sanciones, Irán dice que proporcionará a Rusia 40 turbinas de gas. Reza Nushadi, director general de la Compañía de Ingeniería y Desarrollo del Gas de Irán, fue citado por Shana, el servicio de noticias del Ministerio de Petróleo, afirmando que los triunfos industriales de Irán no se limitan a los sectores de los misiles y los drones. Recientemente, se firmó un contrato para vender a Rusia 40 turbinas construidas en Irán, basándose en el hecho de que el 85% de las instalaciones y equipos necesarios para la industria del gas se construyen ahora en la nación. Nushadi no mencionó la fecha de la firma del contrato ni el plazo de entrega de las turbinas. Según Nushadi, las sanciones de Estados Unidos contra Rusia pretenden mantener a Moscú fuera del mercado del gas. Estados Unidos ha instalado ampliamente instalaciones de producción de GNL en los últimos años, y recientemente, con el embargo total a Rusia y luego la explosión del gasoducto Nord Stream, eliminó esencialmente a uno de sus mayores rivales en la exportación de gas, señaló. A pesar de estar sometidos a severas sanciones estadounidenses, tanto Rusia como Irán poseen algunas de las mayores reservas de gas del mundo. En los últimos meses, ambas naciones han subrayado la importancia de reforzar la cooperación bilateral. El presidente de Rusia viajó a Teherán en julio, donde se reunió con Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, y el ayatola Ali Khamenei, que también instó a estrechar la cooperación a largo plazo con Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande